Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 24 de la Comisión de Edilicia y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 22 minutos del día 11 de noviembre del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito al secretario, a la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Oscar Ornerlas Martín. Presente. José Mario Ññiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba, presente. María Dolores Aceves González, presente. Susana Jaime Mercado, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ramón González González, presente. Rigoberto González Gutiérrez. Diga, presente. Presente. Le informo que estamos presentes 11 de 11. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Existiendo corum, se declara abierta esta comisión y varios de los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con el oficio suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales y ecología, donde solicita la revisión y aprobación del cambio de usos, trazos y destinos del predio ubicado en la calle Barcelona sin número de Tepatitlán de Morelos, con sonificación actual mixto distrital para cambiar a mixto central. Punto número cuatro, oficio número 167, diagonal 2022, suscrito por el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, agente municipal de Ojo de Agua de Latillas, donde solicita la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 346-2021, diagonal 2024, de fecha 7 de julio del año 2022, donde se autorizó la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la agencia de Ojo de Agua de Latillas, debido a que faltaron dos calles, Independencia y Jesús Villaseñor. Punto número cinco, mediante oficio ex-2-otu-549-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hace del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, el oficio realizado por el arquitecto Fernando Gómez Martín, donde solicita la autorización de la nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Las Lomas Residencial, en esta ciudad de Tepatelán de Morelos, siendo estas las siguientes, Circuito Las Lomas, Circuito Efraín González Luna, nomenclatura existente, calle Río Balsas, continuidad de la nomenclatura existente. Punto número seis, oficio número ex-01-807-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice que el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, forme parte de la región denominada Cuenca del Río Verde, asimismo para que se suscriba el convenio de coordinación para establecer las bases para el proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, evaluación, modificación del programa de ordenamiento ecológico regional y diversos programas más con el gobierno del Estado. Punto número siete, mediante el oficio ex-01-749-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita que alcance el acuerdo de ayuntamiento número 423-2021-2024, de fecha 20 de octubre de 2022, se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de 63.490 metros cuadrados de asfalto, bacheo, carpeta asfáltica y reencapitado en diversas calles de la cabecera municipal, sus delegaciones y caminos. Incluirá a carreras, maquinaria, mano de obra y equipo, todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento, Avialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección. Punto número ocho, Con los oficios EX-01-814-2022 y EX-01-815-2022, firmados por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, se solicita facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de 3.040 metros cuadrados de asfalto, reencapitado y 200 metros cuadrados, bacheo en diversas calles de la delegación de Capilla de Guadalupe. Incluirá a carrera, maquinaria, mano de obra y equipo, todo esto para correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento, Avialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección en las siguientes calles, reencapitado en Avenida Guadalupe entre Calle Industria y Calle Rayón, Calle Rayón entre Vicente Guerrero y Avenida Guadalupe, Diagonal, Calle Vicente Guerrero entre Avenida Guadalupe, Lateral, Avenida Guadalupe entre Emiliano Zapata y Calle 5 de Mayo. Bacheo, Embajada, Carretera, Tepatitlán, Arandas, por Entronque, Estatal 314, Vicente Guerrero y Avenida Guadalupe, Embajada, Carretera, Tepatitlán, Arandas, Porfirio Díaz, Colonia San Francisco, Bajada, Carretera, Tepatitlán, Arandas, Entronque, Matías Navarro. Punto número 9. Con los oficios EX-01-815, Diagonal 2022 y EX-01-816, Diagonal 2022, firmados por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, se solicita facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de 2.100 metros cuadrados de alfalto, reencapitado y 10.000 metros cuadrados de bacheo en diversas calles de la Delegación de Capilla de Milpías. Incluirá carrera, maquinaria, mano de obra y equipo, todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección en las siguientes calles. Reencapitado en Calle Niños Ceros desde Libramiento Guillermo Hernández, Carretera Estatal 353, hasta el cambio del material concreto hidráulico de la Calle Niños Ceros. Bacheo en Calle Morelos, entre Independencia y Francisco Sarabia. Punto número 10. El arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, mediante el oficio EX-01-772-2022, solicita y se autoriza la creación del proyecto licitación, ejecución y o adjudición correspondiente de la obra Rehabilitación del pavimento de Empedrado Lechereado con una huella de rodamiento zapeado en calle de Jesús Ortega entre las calles Zaragoza, Valente Reynaga y Antonio Rojas, en la Delegación de Capilla de Milpías, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 5.078.954 pesos, moneda nacional, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, 50.300 participaciones federales. Punto número 11. Puntos varios. Punto número 12. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Comentar que se va a desagendar el punto número 3 de la orden del día. Les pido levantar su mano si estén de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 4. Oficio número 167, diagonal 2022, suscrito por el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, agente municipal de Ojo de Agua de Latillas, donde solicita la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 346, guión 2021, diagonal 2024, de fecha 7 de julio del año 2022, donde se autoriza la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, debido a que faltaron dos calles, Independencia y Jesús Villaseñor. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo y al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle y al licenciado Víctor Cos. Bienvenidos. Gracias. De la misma forma, pido, para explicar el punto mencionado, pido darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Alante, arquitecto. Buen día, buen día a todos, buen día a todos. Muchas gracias, regidor. Bueno, este punto va en el sentido del agente municipal de Ojo de Agua de Latilla nos había presentado un punto de acuerdo para el tema de las nomenclaturas de algunas realidades de la agencia, de la agencia de Ojo de Agua. Y en su momento le habían faltado anexar un par de calles, que es la Independencia y Jesús Villaseñor. Ya se había autorizado previamente el punto de acuerdo. Nosotros simplemente en aquella ocasión y en esta revisamos que los nombres de las calles que proponía el agente no se repitieran o fueran las correctas. Y en el primer oficio que nos mandó, lo revisamos tal como los mandó sin estas dos calles. Y vimos que no había ningún inconveniente. Posteriormente, el mismo agente se dio cuenta que en su oficio tenía ese faltante. Y vuelve a presentar, ya con este anexo, se revisa y bueno, por la parte de la jefatura de ordenamiento territorial, pues no se ve ningún inconveniente en que se proceda. O sea, simplemente hubo por ahí un error involuntario por parte del agente en el oficio inicial, donde él no incluyó estas dos calles. Pero bueno, lo que él pretende es incluirlas para que ya quede el acuerdo completo anexando este par de calles. Prácticamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Adelante, regidor. Buenos días a todos y a todas en este viernes. Una pregunta, ¿sería modificación del acuerdo o se puede generar otro acuerdo? Porque no vamos a modificar el nombre de las calles, sino que son calles que hay que nombrar nuevas. Esa sería mi pregunta en la forma. En sí, la solicitud fue muy textual. ¿Quién en la modificación del acuerdo antes mencionado? Yo creo que no le veo ningún problema. Se agregan dos calles prácticamente. En el acuerdo citado prácticamente hace referencia a las calles que se solicitaron en su momento y sería nomás incluir en el mismo acuerdo estas dos calles, porque no se le verían. Adelante, regidor. Bueno, yo coincido con el regidor Francisco, o sea, porque ya está aprobado aquel acuerdo. O sea, no tenemos por qué modificarlo. Si hicieron falta dos calles, simplemente hay que aprobar la nueva nomenclatura de esas dos calles. O sea, más que modificar sería algo nuevo, porque hasta lo que yo sé, estas calles, o sea, así se llaman. O sea, ya tienen ese nombre desde mucho tiempo, que a lo mejor no hay acuerdo de cabildo, como lo habíamos dicho anteriormente, pero repito, yo creo que más que modificar es un nuevo acuerdo en el que se incluyan esas dos calles y se aprueba. Perfecto, entonces que salga, que no sea modificación, sino que sea un nuevo acuerdo y se incluyan estas dos calles, ¿qué les parece? Quien está a favor de lo solicitado en este punto con la modificación de que va a ser un nuevo acuerdo, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 5. Mediante oficio ex 02-549-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hace del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, el oficio realizado por el arquitecto Fernando Gómez Martín, donde solicita la autorización de la nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Las Lomas, residencial en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, siendo estas las siguientes, circuito Las Lomas, circuito Efraín González Luna, nomenclatura existente, calle Río Balsas, continuidad de nomenclatura existente. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Sí, miren, comentarles, este punto va en el sentido de autorizar la nomenclatura de tres vialidades que están en una acción urbanística, un fraccionamiento denominado Las Lomas, residencial. Este fraccionamiento está ubicado, creo que todos más o menos tienen la referencia, a espaldas, digámoslo así, de Lomas del Real y a espaldas del Colegio Chapultepec. Entre el Colegio Chapultepec, por la parte posterior, y por un lado, por la parte poniente, está Lomas del Real, y por la parte oriente está Jardines de la Ribera. Está ubicado entre Jardines de la Ribera, Lomas del Real y el Colegio Chapultepec, en ese predio. Y, básicamente, en este fraccionamiento hay dos vialidades ya existentes. Únicamente es darle la continuación, que es el circuito Efraín González Luna y la calle Río Balsas. Y ellos proponen una nueva vialidad, que es un circuito interno, que será el circuito de Las Lomas. Una vez revisado la propuesta de vialidades, pues no tenemos, por parte de nuestra jefatura, inconveniente en que se pueda poner a su consideración. Básicamente sería eso. Gracias. ¿Alguna duda? Adelante, regidor. Gracias. Nada más mi pregunta. La calle Río Balsas son de las que ya están ahorita en Jardines de la Ribera. ¿Esa calle tiene continuidad o es de las que cierran? ¿Pero sí está conectada con este fraccionamiento? ¿O cierra y le dan, sigue el nombre, pero no la calle? No sé si me doy a entender. Sí, hay una continuidad, licenciado, en esa parte. De hecho, no se ha hecho el puente, por ahí cruza el arroyo. Si usted ve la fotografía aérea, cruza, por ahí el arroyo, a la espalda del colegio Chapultepec, pero sí hay una continuidad y se une con el circuito Efraín González Luna. Ya, de manera interna, ellos van a manejar un circuito, porque lo están manejando como un régimen de condominio. Por el lado poniente cruza el circuito Efraín González Luna y por la parte sur es por donde pasa la vialidad Río Balsas, que es la que continúa de Jardines de la Ribera. Sí, es correcto. Gracias, licenciado. ¿Aquí está Río Balsas? Mi pregunta iba en el sentido de que, sí, tenía continuidad, porque, pero creo que contestaste ya algo, así te entendí. No hay puente, simplemente hay continuidad. O sea, el aprobar esto, al rato van a venir todos los vecinos para que les hagamos el puente. O sea, esa sería mi duda. Sí, pero a la hora de aprobarla, así también pudiéramos señalar que el fraccionador haga su puente, ¿verdad? Pues para que conecte a su fraccionamiento, que desde ahorita podamos prever algo. Yo sí entiendo que sería aprobar solo la nomenclatura, pero para ver si, una vez que se aprueba la nomenclatura, ya debe tener la infraestructura. Estoy pensando, a lo mejor un poquito a futuro, que el ayuntamiento al rato tiene que cargar con ese gasto, cuando el fraccionador, a la hora que vende, pues ya les está vendiendo un fraccionamiento con esas vialidades y que no tienen acceso. Es solamente prever algo. Muchas gracias, ¿alguna otra duda? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias, aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 6, oficio número ex-01-807-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice que el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, forme parte de la región denominada Cuenca del Río Verde. Asimismo, para que se suscriba el convenio de coordinación para establecer las bases para el proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, evaluación, modificación del programa de ordenamiento ecológico regional y diversos programas más con el gobierno del Estado. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pido que levanten sus manos, si están a favor, darle el uso de la voz al licenciado Víctor Cos, del área de desarrollo urbano y obra pública, para que exponga el punto antecitado. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Buenos días, señor Regiadores. Muy bien, en este punto la intención es formar el Consejo Regional de la Metropológica, Territorial y Desarrollo Urbano, que se va a depositar en el Cuenca del Río Verde. Este consejo participarán 10 municipios, que es Acatí, Calladas de Obregón, Cuquío, Jalototitlán, Mesticacán, San Julián, San Miguel del Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yagolica de González Gallo. Prácticamente es para ordenamiento ecológico y territorial de la Cuenca del Río Verde. Estos 10 municipios van a conformar este consejo. El consejo regional, la intención es participar e interactuar en la formulación de aplicaciones, consulta pública, evaluaciones, vigilancia y políticas de ordenamiento ecológico y territorial de la región. Este consejo está proponiendo la formación y hay un reglamento que el gobierno del estado lo está proponiendo y convenios de colaboración, diversos convenios de colaboración que se harían dentro del consejo. Aquí lo va a integrar, para su conocimiento, lo integran diferentes dependencias, los 10 municipios obviamente que les comenté, lo integra, que va a ser un presidente del consejo, que será designado en el mismo consejo, será un presidente del municipio. También lo va a integrar un representante del gobierno del estado, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial Urbano, que es la CEDATO, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, la CEMARNAT, un representante de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, un titular del HIJAS, dos representantes de cada uno de los sectores productivos, que en este caso es agrícola, pecuario, la región, pues va a haber un representante de cada uno de esos sectores. Un representante de la sociedad civil organizada y dos representantes institucionales de educación, institutos educacionales que estén más arraigados aquí dentro de la región. Prácticamente esa es la solicitud del gobierno del estado, que se autorice por parte de este cabildo la integración del municipio de Teperitlán a esta cuenca. Adelante, regidor. Nada más, ¿me puedes repetir qué municipios son? Claro que sí, regidor. Acatí, Cañadas de Obregón, Cuquío, Jalostotildán, Mesticacán, San Julián, San Miguel del Alto, Teperitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yagualica de González Gallo. Sí, 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 o sea, hay que ver desde dónde nace el río Verde, a lo mejor aquí habría que incluir, por ejemplo, desde el lado de San Juan de los Lagos, nada más como comentario, ¿verdad?, allá, este, Teocaltiche, también, algo por ahí, pues, pero mejor no. Sí, está bien, sí, entiendo. Entiendo, o sea, yo creo que toda esa parte que escurre ahí, pues, pudiera ser, nada más, ¿verdad?, por eso. Yo creo que ya en el Consejo se pudiera proponer, imagino, las regiones que, más regiones, esto ya viene propuesto por el Gobierno del Estado, nos mandan, perdón, el reglamento que va a regir y el convenio de colaboración, el primer convenio. Obviamente van a surgir más convenios de colaboración y contratos. Gracias, ¿alguna otra duda? Adelante, regidor. Adelante, regidora. Presidente. Para más bajito, pero cuenta. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo este Consejo o ya ha habido...? No, es nuevo, se va, apenas se está creando, de hecho, nos pidieron la autorización de cabildo de cada uno de los municipios para efectos de hacer la creación de este Consejo. ¿Me dices el nombre del reglamento, por favor? Es el reglamento del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la región Cuenca-Río Verde. Sí, te lo capté todo. Gracias. Es todo. Adelante, regidor. Buenos días, nuevamente. Yo tengo algunas preguntas y observaciones. Digo, no porque salga de nuestro cacique, del gobierno del Estado, pues quiere decir que está bien, ¿no? La pregunta es, ¿actualmente formamos parte de alguna otra región? ¿O de qué región formamos parte hoy en día? Porque supongo que está allá, ¿somos parte de una región o no? Bueno, respecto a esto, al ordenamiento territorial e ecológico, yo desconozco. Yo desconozco si hay alguna, si pertenece al municipio de alguna otra región de este tipo de consejos. A la Cuenca del Herma, Santiago Pacífico también. De cuentas. Sí. Mi pregunta va en ese sentido, de decir, al aprobar pertenecer a una región o integrar la Cuenca del Río Verde, si estamos saliéndonos de otra región y si hay alguna repercusión pros y contras formar parte de una región. Lo comento porque hay incluso programas, ¿no?, de apoyo cuando se pertenecen a una región y que quedas fuera de otros programas de apoyo cuando perteneces a otra región, ¿no? O sea, preguntar esa repercusión, si solamente es para este programa o estaríamos… Porque se me hace muy insistente que pase por el Pleno del Ayuntamiento esta decisión, cuando para hacer un programa de ordenamiento ecológico, pues, se tienen que tener identificadas las zonas y hacerlo, no pertenecer a una región o no. Si no estaríamos poniendo ahí alguna repercusión en dejar una integración de una zona para pasar a otra región. Esa sería mi pregunta. No, no, aquí no esté… Si ya se pertenece a algunas regiones, no se va a renunciar a ellas. Es un nuevo consejo para aprovechar lo de la… Nos menciona la agricultura y todo lo concerniente a lo que nos pueda otorgar el Río Verde. Para esos efectos. Como comentario informativo, anteriormente yo tenía… Tepa era vocal en la cuenca del Herma Santiago Pacífico y estamos hablando de hace como unos 10 años, ya se manejaba el crear la cuenca del Río Verde por la importancia de este… bueno, de este caudal. Entonces, ¿qué se tocan las cuencas en estas famosas reuniones? Se supone que se ven todas las acciones que vas a tomar para en su momento el cuidado de esta… de este tema. Por ejemplo, se supone que ahí tienes acceso a recursos para sanear las aguas que descargan a esa cuenca. Entonces, esta cuenca digamos que es como una microcuenca de la cuenca del Herma Santiago Pacífico. Entonces, regularmente se invita a los municipios que se ven afectados o que afectan a esta misma. Entonces, en este caso, pues, Tepa es parte esencial en todo el territorio. Adelante, arquitecto. Bueno, quisiera solamente abonar a lo que ha comentado el licenciado. Comentarles que la intención, lo que pretende hacer la CEMADED, es un programa regional de ordenamiento ecológico. Ese instrumento, pues, va a ser de mucha utilidad. El municipio, desgraciadamente, no contamos con los instrumentos que por ley deberíamos de contar. Estoy hablando de acuerdo a la ley. El principal instrumento debería ser un programa municipal de desarrollo urbano, un programa de ordenamiento ecológico local. Y de ahí se van derivando los planes de desarrollo urbano de centro de población, los planes parciales. En este caso, la CEMADED va a elaborar, ellos, por parte del gobierno del Estado, van a elaborar un programa regional de ordenamiento ecológico. Y el asunto de meter el punto de acuerdo es por lo siguiente. Todos los programas o planes son instrumentos legales y llevan el mismo procedimiento. Es decir, por ejemplo, para la actualización o la elaboración de un plan de centro de población, se tiene que primero se meter al cabildo para que el pleno autorice que se elabore, luego elaborarlo, luego las consultas públicas. Y eso es un procedimiento. En este caso es lo mismo. Por eso, CEMADED está pidiendo que el pleno apruebe, que el municipio forme parte de ese consejo, porque en ese proceso de elaboración y de consultas públicas también seguirán ingresando aquí a la comisión al pleno más asuntos que tendrán que aprobar, porque se trata de un instrumento legal. Y sí es importante que tenga la aprobación y el consenso de los municipios para que puedan ir caminando todos los puntos de acuerdo que requiere el Gobierno del Estado. Creo desde mi punto de vista que esto es algo muy positivo, porque los municipios a veces no se tiene con los recursos económicos, ni de personal capacitado suficientes para a veces elaborar este tipo de trabajos. Creo que va a ser muy bueno, si se logra, por parte de la CEMADED, que lleven a cabo a buen puerto este programa, nos va a ayudar muchísimo. Pero digo, más o menos va por ahí, porque sí es un instrumento legal y requiere llevar todos los pasos que marca la ley. Entonces, sí es indispensable que primero el municipio apruebe, por medio del pleno, que Tepatitlán forme parte de ese consejo y posiblemente seguirán más puntos, ¿no? De acuerdo. Pero digo, perdón, nomás quería abonar un poquito a lo que estaba diciendo el licenciado para ver si de repente con mi comentario logro aclarar un poquito más de lo que se está hablando del tema. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y finalmente, digo, ya gracias arquitecto, me queda más claro, es recordar que hemos tenido como tres, cuatro sesiones donde el IMPLAN nos ha presentado una hoja de ruta. Y creo que sí es muy importante que en el 2023 se trabaje el programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano municipal. Tengo entendido que el IMPLAN ya tiene ahí para solicitar presupuesto el próximo año, que creo que también es importante que el municipio haga sus propios instrumentos de planeación, ¿no? Nada más para dejarlo ahí en la mesa. Gracias. Gracias. Adelante, regidor. Solamente otra observación. Repito, estas cuencas, yo creo que esta cuenca es muy importante para nosotros, concretamente aquí en Tepatitlán. Además de que colindamos con el río Verde, en esta cuenca se encuentra la presa del Salto, que es la que está abasteciendo de agua en gran parte a Tepatitlán y va a abastecer también a Guadalajara. Por eso mi pregunta o mi comentario anterior iba de por qué incluir a otros municipios para que sea un conjunto. Si va a ser todo un plan integral ecológico, entre ese plan debe tener un cuidado especial los escurrimientos que haya hacia esa cuenca. Y aquí agrego más del comentario que yo hacía. Por ejemplo, esta que abastece de agua al Salto, nace el río o el arroyo que abastece ahí, nace en San Ignacio, ¿verdad? Concretamente ahí por el rancho del Mezquite. Yo son zonas que más o menos conozco. Entonces, ahí es una zona desde San Ignacio a los Dolores que pertenece a San Ignacio, que es zona de muchas granjas, cosas y por el estilo. Entonces, yo creo que sí es importante también, yo a la hora que quienes participen en ese consejo tomen en cuenta para que incluyan también a esos municipios para cuidar los escurrimientos desde donde nacen estos arroyos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, síndico. Bueno, yo nada más, muy buenos días a todas y a todos. Un poquito nada más abonando al tema es a lo que ya comentaba el arquitecto David. También comentar que cualquier convenio que hagamos con algún municipio pues tiene que pasar por Peno Ayuntamiento y que en este caso pues también no nomás es un documento legal, sino también vamos a aprobar un convenio de colaboración no solamente con el gobierno estatal, sino con los municipios que pertenecen a la cuenca del Río Verde. Y hablando de los municipios que pertenecen a la cuenca del Río Verde, lo que comenta Ramón, que considera que otros municipios también deberían de pertenecer o estar aquí, pues no depende de nosotros, sino creo que la Comisión Estatal del Agua o la Comisión Nacional del Agua es la que determina, o más bien la Comisión Nacional del Agua es la que debe de determinar cuáles son las cuencas existentes en la República y los municipios que conforman la misma y que efectivamente no porque pertenezcamos a una ya no vamos a pertenecer a otras. Aquí en este caso de Tepatitlán pertenecemos a la cuenca del Río Verde, a la cuenca del río Lerma de Santiago, creo que hasta que son las únicas dos y no por estar en una perdemos la oportunidad de estar en otra o viceversa. Y bueno, este convenio de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios tiene como objetivo establecer las bases para el proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del programa de ordenamiento ecológico regional. ¿Es correcto, arquitecto? Mismo que ya está trabajando como decía el regidor Francisco el Instituto Municipal de Planeación pero a nivel municipal. Y obviamente esa información nos la va a estar pidiendo este consejo pues para armar ese documento y la intención es que esos documentos pues se pongan en la en práctica no solamente que queden en la teoría. Es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Indico. Quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba con 10 votos a favor y una ausencia del regidor Mario. Pasamos al siguiente punto adelante, secretario. Punto número 7. Mediante el oficio ex-01-749-2022 suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez, director de desarrollo urbano y obra pública solicita que en el alcance al acuerdo de ayuntamiento número 423-2021-2024 de fecha 20 de octubre de 2022 se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de 63.490 metros cuadrados de asfalto bacheo carpeta asfáltica y reencampentado en diversas calles de la cabecera municipal sus delegaciones y caminos incluirá carreros maquinaria mano de obra y equipo todo esto para su correcta ejecución por medio de la jefatura de maquinaria mantenimiento de las vialidades y caminos rurales adscritos a esta dirección es cuanto muchas gracias adelante arquitecto quiere explicar el punto por favor muchas gracias y buenos días bueno para ser cortos menciona el acuerdo de ayuntamiento anterior y este es nada más para que quede ya facultado la aplicación de asfalto en las calles el bacheo todo esto derivado como se les comentaba el regidor al principio de que la auditoría suprema nos pide que estemos generando este tipo de acuerdos donde vayamos a intervenir obviamente los recursos de participaciones federales porque como son observables y auditables tenemos que comprobarlo de la manera más que sea eficiente entonces todo derivado desde la comisión pasada es como estamos pidiendo ahora al cabildo ya hemos comentado regidora que para que pedimos permiso para bachar y para reencarpetar por el tema del mantenimiento de las vialidades ok yo estoy totalmente de acuerdo en eso pero si hay que tener los instrumentos como los puntos pasados y las metodologías para poder comprobar los gastos que estamos utilizando en las vialidades y aquí nada más recalcar que son en el acuerdo anterior 63 mil 490 metros cuadrados de la lista de calles que habíamos pasado en los siguientes puntos vamos a explicar un poquito como vamos a ir desglosando el tema de la comprobación pues a futuro muchas gracias muchas gracias alguna duda comentario adelante regidora a quien te refieres cuando dices autoridad suprema muchas gracias uno es la SEG la auditoría superior del estado de Jalisco uno y la de la superior superior de la federación ahí es donde se empatan entonces es auditoría no autoridad auditoría así es entendido eso yo no conozco mucho de las técnicas de bacheo y todo eso pero así así se hace un pinche cochinero y un montón de bolas y bien mal hecho es pregunta pues porque pues a lo mejor eso es lo que está bien y yo a mí se me hace feo porque pues yo me fijo en detalles ¿no? sí sería importante invitarlos a a bachar a conocer al menos conocer el método a conocer la técnica de bacheo para ya no estar pensando bueno no pienso cosas que no son pero primero pregunta la técnica correcta si vemos un bache es hacerlo en cuadro o rectángulo pero eso nos quita bastante tiempo sí y aparte entonces hacerlo en cuadro o en rectángulo dándole una proporción al bache prepararlo o sea limpiarlo y en tiempo de secas pues que esté bien barrido aplicamos la emulsión se aplica el asfalto y se compacta lo ideal sería meterle tepetate pero si nos agarramos metiéndole tepetate a todos los baches creemos que de una cuadra no salimos en una semana entonces el método que se está eficientando y yo ya se lo he dicho a los muchachos en la en la jefatura es que si eficientemos los tiempos del bacheo lo hagamos de la mejor manera correcta para que el paso de los vehículos pues también no se levanten tan fácil entonces sí sí es que bueno que nos preguntan ese tipo de técnicas cómo son las técnicas a veces andamos a la corre-corre que porque ya hay reportes acá o porque ya se abrió este bache entonces de la manera como lo aplicamos sí es es parte correcta pero también hay su técnica y su manera como bache muy bien gracias adelante regidora muchas gracias buenos días a todos comentas tú que al aplicar TEPETATE queda a lo mejor más resistente el bache no sería bueno considerar o reconsiderar hay calles que año con año con año se vuelve a hacer el mismo bache quizás a esos baches que son tan recurrentes no sé si hacerle ese tratamiento o cómo le llames para que pues tengan un poco más de vida esos baches que avientan es correcto regidora habrá que identificar cuáles son esos megabaches que año con año se abren y si darles una intervención ahora sí que como los doctores profunda para que ese bache no se esté abriendo y más en el tiempo de aguas también depende mucho de las calidades del asfalto aquí este pues bueno obras públicas no depende de la compra directamente del asfalto hay un comité que se encarga ya los hemos invitado a hacer aplicaciones de asfalto en bacheo creo que será muy bueno otra vez retomar ese ejercicio con ustedes que conozcan las técnicas y que también nos hagan saber esos baches que se abren que nos los identifiquen y nos los hagan saber y con gusto podemos atenderlos y sería muy bueno muchas gracias si así muchas gracias adelante regidor este bueno nuevamente yo nada más hacer la observación arquitecto que si me me parece delicado lo que comentas porque nos dices que hay un método para hacerlo bien pero que eso nos quita mucho tiempo entonces yo soy de la idea de como dice la regidora hacerlo bien porque lo que parece que hoy nos quita mucho tiempo lo tenemos que hacer varias veces cada que la calle se levanta se abre un bache entonces si a mí me preguntas es hay una técnica hay que hacerla nos cueste el tiempo que nos cueste para que podamos aplicar lo futuro si me parece delicado te lo digo porque pues imagínate como tú dices es como ir a un doctor y decir pues lo correcto es hacer una cirugía pero me quita mucho tiempo mejor le ponemos un cincho no para que no se safe pues creo que eso está mal la entiendo la entiendo regidor tratamos de que sea de la manera más correcta el bacheo desde la limpieza del bache aunque no le demos la forma de cuadro pero si hace la forma correcta de la limpieza la aplicación de la emulsión y que quede bien compactado a lo mejor se van a ver plegos lesipen es parte del bacheo pero si limpieza emulsión y bien compactado con su placa o bailarina eso si es importante un comentario antes de darle luz a la voz si es complicado porque no es lo mismo poner base en una calle completa que en un bache de uno por uno es muy complicado aunque le metas bailarina regularmente los baches bajan completamente o sea porque aunque tú compactes en capas te digo por experiencia porque estuve acá en el área como seis años entonces si es muy complicado que compactes todo eso metas buen tepetate metas hasta grava tienden a bajar y es complicado darle forma también a los baches sobre todo cuando hay asfalto en una calle que era empedrado o sea no puedes meter una cortadora es complicado o sea te turnen a los discos entonces si es muy complicado el bacheo o sea no es un tema o sea que le pongo le cambio la base y meto no o sea una calle completa sí porque ahí metes análisis de laboratorio y santo remedio pero ahí es muy complicado mi comentario nada más para terminar mi comentario o sea yo no estoy diciendo que sea fácil o sea tiene su chiste pero no existen métodos más o menos correctos existe hacerlo bien o no hacerlo bien entonces eso hay que cuidar hasta la manera de explicarlo porque no podemos decir hay una forma de hacerlo bien pero nos quita mucho tiempo ah entonces pues como Dios nos da a entender hay que hacerlo no es una cosa de rapidez como tú dices es complicado sí es una cosa de hacerlo bien sería mi gracias mis comentarios que hice cuando se aprobó pues lo de la colocación del asfalto en diversas calles yo por eso era mi insistencia eso que señalan de que cada año salen y salen y salen los mismos baches yo pedía que se hiciera un estudio normalmente eso se da en las calles donde corre mucha agua el asfalto sabemos que el agua se lo lleva entonces por eso les decía hay que hacer el estudio cuáles no vale la pena ni siquiera bachear hay que ver un programa para levantar todo y meter concreto por eso desde el principio yo lo decía lo otro en cuanto decían ahorita de la técnica ya nos dijo algo el presidente de la comisión ahorita es muy diferente esa técnica donde lleva el asfalto donde es una calle que no tiene empedrado abajo pues es una técnica y donde hay empedrado claro que ahí sin ser ingeniero ni arquitecto pues no vamos a meterle tepetate yo creo que no vamos a levantar el empedrado porque eso sería agravar más la situación entonces pues también depende si está el asfalto sobre el empedrado o si es sobre una calle nada más que tiene asfalto la base si es de tepetate con grado entonces también varía ahí la forma de cómo trabajarlo y desde luego también a veces yo creo también se levantan mucho no sé yo he oído a ingenieros y arquitectos que tiene que ver mucho el tipo de asfalto la temperatura o sea que traen a veces cuando lo compran durante un rato o a lo mejor a días en colocarlo pues ya perdió su textura verdad porque trae cierta temperatura para que logre compactarlo entonces esas son de las cosas que se deben de cuidar mucho a la hora de colocarlo muchas gracias regidor si es correcto también es bien importante preparar la zona de trabajo y que el material que venga en camino se compra el asfalto en caliente pues llegue en caliente para poder aplicarlo porque si se empieza a hacer bolas pues es más difícil ya aplicarlo y la otra regidor estamos trabajando con el implan obras públicas el diagnóstico de vialidades en la cabecera municipal para determinar que material tiene y en que estado está y cuáles podemos bachar y cuáles podemos reencarpetar algo así bueno habíamos comentado en la comisión pasada con el arquitecto paul en los próximos en las próximas semanas se van a dar los resultados y también a base de eso podemos trabajar que es lo que comenta la regidora de que los baches que se abren cada año cada año entonces en ese diagnóstico podemos identificar y pues atacar la problemática de raíz muchas gracias adelante regidor Arturo buenos días compañeros con su permiso presidente yo únicamente hacer un señalamiento de forma en la redacción del punto ya que dice para el suministro y aplicación de 63 mil 490 metros cuadrados de asfalto de asfalto bacheo carpeta asfalto que reencarpetado yo pienso que ahí se debería de referir a esa superficie no a la aplicación del asfalto porque el asfalto no se mide en metros cuadrados se mide en metros cúbicos o en toneladas entonces sí porque pues puede ser imagínate puede ser de un pozo ahí lo llenas de un metro cuadrado pero pues a lo mejor tiene dos metros para abajo entonces no no corresponde una cosa con la otra nada más como para contextualizar un poquito solamente estamos pidiendo los metros cuadrados asfaltados superficiales a lo que podemos medir a la hora de las auditorías con vales con los vales que nosotros nos dan a la hora de cargar el asfalto y con los planos justificamos los volúmenes aquí nada más hablamos de metros cuadrados pero ya en el proyecto hablamos de metros cuadrados de volúmenes de asfalto ya por esos temas porque a lo mejor la calle tiene muchos baches y primero tenemos que bachar y ya tenemos cierto volumen de asfalto que nos gastamos en el puro bacheo pero todavía falta la carpeta para poder nivelar y darle las pendientes entonces ya eso lo podemos ver ya en lo particular esto es como general es que esto es cuestión de redacción o sea es de forma debería decir se va a asfaltar bachar en una superficie de 63 mil 490 metros cuadrados no se va a aplicar 63 mil 490 metros cuadrados de asfalto porque no corresponde una cosa podría quedar la siguiente forma están de acuerdo para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 63 mil 490 metros cuadrados para bacheo carpeta asfáltica y reencarpetado alguna otra duda quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo levantando su mano quien esté en contra abstenciones muchas gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 8 con los oficios con los oficios F01 814 diagonal 2022 y F01 815 diagonal 2022 firmados por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valles director de desarrollo urbano y obra pública se solicita facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de 3 mil 40 metros cuadrados de asfalto reencarpetado y 200 metros cuadrados de bacheo en diversas calles de la delegación de capilla de Guadalupe incluirá acarreo maquinaria mano de obra y equipo todo esto para su correcta ejecución por medio de la jefatura de maquinaria mantenimiento avialidades y caminos rurales adscritos a esta dirección en las siguientes calles reencarpetado en avenida guadalupe entre calle industria y calle rayón calle rayón entre vicente guerrero y avenida guadalupe diagonal calle vicente guerrero entre avenida guadalupe lateral avenida guadalupe entre miliano zapata y calle cinco de mayo bacheo embajada carretera tepatitlán arandas por entronque estatal tres cintos catorce vicente guerrero y avenida guadalupe bajada carretera tepatitlán arandas porfirio diez colonia san francisco bajada carretera tepatitlán arandas en tronque matías navarro es cuanto muchas gracias regidora adelante arquitecto muchas gracias yo creo que a reserva de lo mismo de la redacción y nada más añadir las calles de reencarpetado y bacheo en la delegación de capilla de guadalupe que sería tres mil cuarenta metros de aplicación de reencarpetado y doscientos metros cuadrados de bacheo pues nada más añadir esa parte regidor adelante regidor de nuevo a ver sería cuestión de redacción así es o sea aquí si hablamos de doscientos metros de bacheo yo entiendo como que vamos a bachear doscientos metros doscientos metros es un cuadro el doble de lo que es esta sala donde estamos ahorita es un trámite se me hace muy pequeño no sé si sea lo correcto o en qué sentido hay esos doscientos metros de bacheo va en el sentido de las bajas bueno por ejemplo de las calles cuantificar el volumen en área como comentaba el regidor Arturo del bacheo o sea porque si ya hablamos de bachar la zona pues ya sería el reencarpetado ya nos pasaremos a una superficie más amplia pero en esta ocasión es identificar la calle y cuantificar los metros cuadrados para el bacheo gracias algún otro comentario no más complementando la redacción va a quedar de la forma del punto de la misma forma del punto anterior haciendo referencia a la superficie ¿sí? otro comentario arquitecto entonces todas las calles que se van a intervenir ya sea en bacheo o completamente se tienen que pasar ya por comisión se hubiera a sesión y como y como comentario en el diagnóstico que van a presentar que está elaborando el implan que días pasos me había comentado ya se va a saber exactamente cuáles calles se necesitan intervenir ¿no? y por qué no pasa un listado completo ya de todas para no estar pasando de 200 metros de 100 de 50 vamos a platicar con el implan a ver en qué vamos con ese tema y se lo podemos presentar a la comisión para que lo conozcan el punto que dice el regidor de del del recurso origen del recurso en el oficio anterior viene la partida con cargo la 241 productos minerales no metálicos antecediendo retrocediendo nos un poquito hacia el origen del recurso lo que en relación con lo mismo que tú señalabas todo lo que debe pasar aquí he visto que se está bacheando o se ha bacheado durante muchas administraciones y no hay el acuerdo para bachear yo creo quiero pensar que es por el origen del recurso correcto el origen de si fuera con recurso propio del municipio pues simplemente no debería entrar es por el origen si es estatal de un programa o presupuesto estatal o federal ¿verdad? ¿si es correcto? es correcto ¿algún otro comentario? regidores regidoras síndico quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano se aprueba con ocho votos a favor y dos abstenciones pasamos al siguiente punto del secretario con su permiso punto número 9 con los oficios ex 01815 diagonal 2022 y ex 01816 diagonal 2022 firmados por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez director de desarrollo urbano y obra pública se solicita facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de 2.100 metros cuadrados de asfalto reencapertado y 10 metros cuadrados de bacheo en diversas calles de la delegación de capilla de milpillas incluirá acarreo maquinaria mano de obra y equipo todo esto para su correcta ejecución por medio de la jefatura de maquinaria mantenimiento avialidades y caminos rurales adscrito a esta dirección en las siguientes calles reencapertado en calle niños héroes desde el libramiento guillermo hernández carretera estatal 353 hasta el cambio de material concreto hidráulico de la calle niños héroes bacheo en calle morelos entre independencia y francisco sarabia es cuando muchas gracias alguna duda comentario es muy parecido bueno es parecido al punto anterior y volver a comentar arquitecto a ver si porque imagino que este va a ser de cada comisión caizó y más ahorita después de las aguas entonces encargarle por lo menos aunque no tengan el diagnóstico del implan ver cuántas calles y meter en volúmenes un poquito mayores muy parecido a lo que se hizo en la comisión anterior se metió un listado muy amplio de varias calles en la cabecera municipal muy bien algún comentario duda quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo levantando su mano ah igual vamos a cambiar la redacción superficie también a la hora de firmar los dictámenes ahí ya va a estar correcta la redacción se aprueba con ocho votos a favor dos abstenciones y una ausencia pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número diez el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez va a es director de desarrollo urbano y obra pública mediante el oficio ex cero uno setecientos setenta y dos diagonal veinte veintidós solicita se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la hora rehabilitación de pavimentación de empedrado lecherado con huella de rodamiento zampeado en la calle Jesús Ortega entre las calles Zaragoza Valente Reinaga y Antonio Rojas en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta cinco millones setenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos moneda nacional con cargo a la partida seiscientos quince construcción de las vías de comunicación cincuenta trescientos participaciones federales es cuanto muchas gracias regidora adelante arquitecto mi voto anterior es a favor perdón gracias adelante arquitecto muchas gracias regidor bueno este proyecto como el mismo nombre lo dice rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado con huellas de rodamiento zampeado en calles de Jesús Ortega entre calles Zaragoza Valente Reinaga y Antonio Rojas en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco esta calle bueno son tres cuadras es la salida que va bueno recordemos que Capilla de Milpillas es la delegación que tiene mayor número de rancherías actualmente entonces es la salida que da a la mesa del guitarrero al Ramblas Chico al Ramblas Grande al Bajío de Plasencia sale también al Camino al Pinto al Periférico entonces beneficiaríamos a pues un buen número de habitantes entonces ese es como el objetivo principal actualmente la calle pues está en pésimas condiciones y el proyecto es proyecto integral estamos considerando un proyecto integral lo mismo abrir cajón cambiar redes de drenaje líneas de agua ramales hacia las viviendas incluyendo este pedraplén capa de poreo base subbase y de empedrado tradicional pero estamos proponiendo cuatro huellas de rodamiento dos de ida dos de vuelta machuelos banquetas iluminación y volados en las esquinas o sea comprendemos totalmente un proyecto un proyecto integral no nada más cambiar la base perdón la huella de rodamiento sino también pensando en las instalaciones como lo venimos manejando en otros proyectos son mil novecientos metros cuadrados de intervención y lineales son doscientos metros lineales de calle entonces en eso consiste el proyecto el presupuesto que estamos ejerciendo que se quiere ejercer en esta obra es de cuatro millones quinientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta punto treinta y tres pero estamos pidiendo hasta cinco millones setenta y ocho mil novecientos cincuenta punto treinta y tres quinientos mil pesos más por el tema de que nos hemos encontrado por precios extraordinarios o volúmenes adicionales a la obra que pues no no te contemplas a la hora de proyectar te los contemplas y te los encuentras a la hora de ejecutar entonces ahí es por eso que se pide hasta la cantidad de cinco millones muchas gracias gracias algún comentario adelante regidor francisco buenos días yo considero que el tema de los presupuestos si hay que revisarlos porque se incrementa medio millón de pesos pero además la ley ya contempla un porcentaje que te puede permitir aumentar una obra pública se supone que para eso se hace un presupuesto el presupuesto puede salir justo de tomo la ley ya te permite cierto porcentaje que si aumentamos el presupuesto este porcentaje también aumenta ya en el tema de los pesos y centavos hay que considerar eso porque si para estar dentro de la ley se tiene que autorizar el presupuesto con el margen del 25% que se puede llegar a aumentar indirectos que la ley lo permite pero así como estamos ese 25 o sea no lo mismo el 25% de 4 millones y medio que el 25% de 5 millones ojo nada más con eso yo por eso por el tema de presupuesto sería mi abstención adelante regidor Arturo con su permiso gracias presidente yo nuevamente checando lo de la redacción a lo que nos explica el arquitecto director de obra pública pues no corresponde lo que viene redactado en el punto con lo que realmente se va a hacer aquí se da a entender que únicamente se va a rehabilitar la pavimentación de empedrado lechereado bla 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 y no habla de la rehabilitación integral de la vialidad de las calles fulana de tal a tal con una superficie tanto y que diga que va a incluir esto y esto entonces aquí desde por eso a mí me llamó mucho la atención a caray pues por cambiar el pavimento de los cinco millones en dos tres cuadras como que no entonces sí sería bueno que en la redacción del punto sí lo sea más claro y se entienda que incluye una rehabilitación total de esas calles hasta la superficie o no sea un dato más concreto para que quede más claro es cuanto gracias mira comentar arquitecto el asunto de la redacción o cómo va a salir el punto de acuerdo no es limitativo y entre más información se entregue es mejor me queda claro que en el presupuesto vienen todos los conceptos donde aplica la obra eso me queda claro te metes y ahí lo vas a entender peor que sea un poquito mejor que en la solicitud inicial en el oficio que haces llegar a la sala de regidores explicas un poquito más claro para que no quedara tan yo esa misma duda la tuve el otro día cuando me senté con ellos para ver los proyectos donde se me yo vi el área o la superficie que se iba a intervenir y fue una pregunta que en su momento también dice bueno que incluye y ya cuando me explica bueno está bien y checando el presupuesto porque el concepto el catálogo de conceptos queda muy claro pero pues a lo mejor sería más fácil para todos adelante arquitecto muchas gracias bueno sí comentar lo mismo que comenta el regidor así nos hemos venido manejando en las obras que se han aprobado habrá que sí especificar un poquito más a lo mejor ponerle proyecto integral incluye esta redacción para que para no generar este tipo de 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 comentar confusión pues alguien que no no domina el tema todavía lo voy a considerar para futuras futuras nombres de de las obras es importante adelante regidor Ramón nada más ver cuántos metros cuadrados estamos hablando ahí de mil novecientos metros cuadrados porque hablaste de doscientos metros lineales es correcto mil novecientos metros cuadrados y doscientos metros lineales nada más para ver cómo cómo nos está saliendo el metro cuadrado podrás generar está saliendo en dos mil cuatrocientos metros pesos perdón cuánto dos mil cuatrocientos pesos ya con IVA ya neto recordemos que los precios van a variar siempre dependiendo el tipo de de material que termine la que vaya a ser la calle por ejemplo en este caso va a ser empedrado con huellas si fuera concreto hidráulico estuviéramos hablando ya de tres mil quinientos cuatro mil pesos un doble entonces ahí sí tenemos por eso son los presupuestos y los análisis de precios unitarios pero como un presupuesto paramétrico para saber rápido costos pues es la cantidad entre los metros y rápido podemos dar un precio muchas gracias algún otro comentario adelante bueno nada más comentar en la información que nos pasaste previa a la comisión este viene el proyecto de esta obra y si efectivamente habla de drenajes habla de líneas de agua habla de iluminación habla de banquetas este y que más dice de la limpieza bueno habla de muchísimas cosas en el proyecto sí sí coincido con el regidor arturo en la redacción del punto pero el proyecto sí nos aclara de qué estamos hablando es cuanto gracias en bueno como comentario he tratado de de hacer llegar lo más pronto posible la documentación antes de la comisión regularmente me llega a mí y en cuestión nomás lo checo y en cuestión de minutos lo ando reenviando igual encargarle arquitecto la mecánica y se puede antes antes para que tengan tiempo los que formamos la comisión de checarlo con más detalle y que las dudas que puedan podamos tener se aclaren aquí en la misma comisión nada más un comentario bueno futuros proyectos que se manden de este tipo de vialidades de mantenimiento calles nuevas enfóquense obviamente en el presupuesto en la cantidad total y ya se pueden meter a lo particular o sea a las partidas de preliminares obra civil drenaje líneas de agua y ahí pueden contextualizarse un poquito de lo que se habla de proyecto y en la primera lámina que es la mm o 01 les habla de las superficies entonces por ahí ya para que se empapen muy rápido del proyecto nada más como comentario adelante regidor Arturo si gracias con su permiso lo que pasa es que bueno voy a insistir en esa parte porque lo que se aprueba en un tanto en comisión como en ayuntamiento es lo que viene redactado aquí y tiene que corresponder con lo que respalda todo lo que es el proyecto todo lo demás de hecho aquí como viene redactado dice que se solicita se autorice la creación del proyecto o sea da a entender que todavía no existe el proyecto entonces si se fijan pues no corresponde y nada más y dice muy claramente que es lo de nada más lo de ejecución o adjudicación correspondiente de la obra rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado con huella de rodamiento zampeado en calle bla 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 en capilla de mil pillas eso es muy diferente a la una obra integral que incluye esto y esto otro ahí lo que dice es primero que se aprueba que se cree un proyecto para esa obra y que nada más para rehabilitar el concreto nada más eso dice no dice lo demás dentro del expediente normalmente se señala cuánto está costando lo que es la sustitución de la red de agua y drenaje yo tengo mis dudas ahí si en la licitación entra también eso porque en algunas obras yo estoy viendo que el personal de agua potable es el que está haciendo ese trabajo entonces es inversión de Aztepa es su obligación el cambiar las redes el hacerlas y dentro del presupuesto si entra o sea se le está dando a la empresa que contrató o directamente se le está adjudicando a Aztepa o sea cómo manejan esa diferencia porque así se contempla pero repito Aztepa es el que está haciendo esa obra no es la obra que está haciendo en conjunto son socios gracias como comentario antes de que intervenga depende la obra hay obras donde no son integrales y se le pide para abadatar y que el recurso alcance más se le pide que Aztepa le entre también esa parte que es un asunto que Aztepa nos va a tocar en el consejo que ellos me lo comentaron curiosamente pero independientemente de la obra quien la haga se tiene que recibir por Aztepa como en el caso de por ejemplo Matamoros es una obra que la red de agua potable y alcantarillado la va a ser Aztepa tengo entendido está dando el mantenimiento es dependiendo la obra pero esta si tiene esta nomás la recibe Aztepa tengo entendido y Aztepa la supervisa la supervisa así es algún otro comentario sería sería bueno redactar un poquito mejor lo que es cómo se cómo se saldría el acuerdo yo creo para que salga y bueno independientemente de eso en todos modos queda un expediente aquí con nosotros donde vienen todos los planos ya impresos donde se se abarga como bien lo acaban de decir todos los en qué consiste la obra entonces ahí se amarra prácticamente independientemente de la redacción cualquier duda y al final auditoría pues ustedes mismos tienen que contestarla es correcto aquí el punto es que la auditoría llegue y te checa desde cero cómo estás solicitando al cabildo el proyecto entonces desde las obras desde la primera obra que pedimos de calle le hemos puesto creación de proyecto licitación ejecución y adjudicación correspondiente a la siguiente obra entonces también por temas de la auditoría es cómo redactamos las peticiones a lo mejor como bien lo comenta el regidor Arturo podríamos por lo menos en este punto y esperando que las posteriores obras que entren en las siguientes comisiones ya vengan un poquito más completas la redacción incluir una obra integral y ya con eso y el expediente prácticamente se justifica adelante perdón bueno es que estaba viendo el el proyecto y lo que está entre comillas es básicamente el nombre del proyecto que es lo que redactaron aquí este igual se le puede poner correspondiente a la obra integral llamada rehabilitación bueno que es el nombre que es lo que está aquí para que pueda abarcar esto todo lo lo que es lo integral y ya no más yo no más ya tendría una duda en en cómo se autorizaría el presupuesto si en base a cómo viene el presupuesto o en base cómo está el punto que la cantidad que está autorizando el punto porque es cuando gracias adelante gracias regidor mi comentario nada más es el tema del nombre de la obra escuchaba que efectivamente existe el proyecto pero aquí dice que se autoriza la creación del proyecto si se checan en todas las obras que hemos autorizado y en y en otros ayuntamientos también siempre el nombre es en es la creación del proyecto licitación ejecución y adjudicación correspondiente yo supongo que tiene que ver con los temas este legales pues que así debe de de salir de acuerdo pero estamos en el entendido que pues los proyectos ya están pero si es importante que quede plasmado en el punto ese ese tema gracias muchas gracias indicó algún otro comentario entonces como lo comenta la regidora Mireya solamente antes del nombre de la obra le vamos a incluir de la obra integral si están de acuerdo quien esté a favor de lo antes solicitado hacerlo levantando su mano en contra las tensiones regidor me podría ahora que quedó redactado el nombre para añadirlo para modificar los expedientes porque hay que modificarlos desde la obra pública para que ya quede como en el acuerdo pero no en el nombre no va a ser en el nombre no va a ser en el nombre va a ser en el punto yo lo voy a dejar el nombre no se modificó se aprueba con nueve votos a favor una abstención y una ausencia pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número once puntos varios es cuanto muchas gracias comentario un punto vario voy a hacer lectura desde este punto y posteriormente le voy a dar el uso de la voz al arquitecto medio Alejandro para que lo exponga se autorice el inicio de las gestiones correspondientes para la liberación de los polígonos de levantamiento topográfico de las calles Pedro Moreno López Cotilla y Emiliano Zapata en la delegación de Capilla de Guadalupe asimismo se autorice al presidente municipal secretario general y síndico municipal para la firma de los contratos de servidumbre legal de paso de infraestructura en la delegación de Capilla de Guadalupe perdón el licenciado lo va a explicar adelante gracias aquí en referente a este punto se está solicitando la autorización del cabildo para realizar las gestiones de liberar un polígono esto es en Capilla de Guadalupe de tres calles para en un futuro realizar un proyecto ejecutivo que hay de pavimentación ahorita este polígono las calles están trazadas más sin embargo pertenecen a un particular el particular ya se hizo una solicitud al particular para efecto de esto y el particular ya respondió está de acuerdo en sí hacer las donaciones correspondientes además por ahí en este proyecto se pretende hacer una una obra una obra por parte de Aztepa para conectar una obra hidráulica de drenaje que pasaría por prácticamente la mitad del terreno de este particular esto también ya el particular está de acuerdo en que se haga esto y se realice un convenio para para efectos de una servidumbre de paso que tendría tanto Aztepa como el municipio les reitero el particular está de acuerdo lo que estamos solicitando de parte de ustedes es que se autorice se hagan ya las gestiones formales para efecto de liberar estos espacios y sean en su momento escriturados a favor del municipio para entonces ya procederá con cualquier proyecto ejecutivo de inversión muchas gracias licenciado alguna duda comentario adelante regidor yo nada más la observación regidor a mí me parece que estos temas no son de punto barrio porque no tenemos un expediente no tenemos información o sea yo creo que si es algo que trasciende a solamente una autorización de la comisión o del pleno a mí me hubiera gustado tener pues mínimo un plano algo que para ubicarme o saber que estamos votando yo considero que esto si se necesita un poquito más de estudio ni siquiera puedo estar a favor o en contra porque no conozco el tema nada más de viva voz con todo respeto del abogado pero no tenemos información creo que si se le tiene que poner o agendar o darle un poquito más de discusión es lo que yo pediría nada más muchas gracias regidor adelante regidora Mireia bueno este para abundar un poquito en el tema ahorita nada más nos están solicitando como el permiso de que inicie la gestión para recibir esas realidades este yo también tendría esa duda este pero me decían es que es como cuando los proyectos en los fraccionadores primero tienes que piden como la autorización y después vendrá lo que sigue lo que sí sé es que la calle Pedro Moreno por ejemplo no voy a decir mi edad pero desde que yo nací es usada como calle y transita todo el mundo por ahí este al igual que la López Cotilla y la Emiliano Zapata pues es este ahorita prácticamente lote baldío este no está intransitable por ser un lote baldío pero ya lo que queremos es que se conforme ese polígono la calle Pedro Moreno no no dominó temas de ingeniería pero es así la calle en cuanto a niveles esta es la carretera y de acá podríamos decir que está el centro de Capilla de Guadalupe no iniciarían aquí la obra y no pueden sacar el drenaje hacia acá tiene que salir hacia esta parte de acá y es cuando interviene una servidumbre de con el particular para lo que es el tema del drenaje el proyecto se tiene si se tienen mapas este ya se hizo un levantamiento topográfico y demás nada más que pues ahorita lo que se necesita es como que se autorice las gestiones para poder pasar después al paso siguiente que es la recepción de las realidades y después el paso siguiente que sería pues la autorización de la obra es cuando gracias un con una duda regidora aprovechando que ustedes de ahí ya están en uso las calles si si las calles a excepción de Emiliano Zapata solo ese pedacito no porque no realmente es un lote valio es un lote valio que antes funcionaba como basurero entonces es solo un pedazo el que no está en uso porque realmente no se puede transitar ahí más que a pie pero lo que es López Cotilla Pedro Moreno si o sea es la calle donde está la casa de la cultura donde está la técnica este nada más no se ha desprendido de la escritura del particular el particular no tiene ningún inconveniente en que sean desprendidas de su de su escritura para que ya esas realidades estén a nombre del municipio me imagino porque ya están en uso obvio si tienen más de 40 50 años en uso aquí con perdón del comentario del regidor Francisco o sea simplemente es ordenar y legalizar algo que ya está en uso prácticamente o sea prácticamente es digamos que esté en orden adelante regidor nada más quiero intervenir por alusiones este o bueno por la referencia si yo no estoy peleando la calle ni nada de eso o sea yo lo que estoy haciendo es la forma de subir el punto que no me parece un punto que es trascendente para el ordenamiento como tú lo dices pero que nada más ustedes saben la regidora porque ahí vive y que bueno que es su preocupación pero la realidad es que ni siquiera o sea mire pero cuál sería la duda específicamente no me queda muy claro cuál es la duda o sea me queda claro cómo se sube el punto pero bueno estoy nada más era no estoy diciendo los usos y costumbres y todo eso no sino mi exposición es que es una decisión nosotros estamos para decidir a ordenar que trasciende porque hay vialidades porque hay un tema de un propietario o sea algo que no es nomás es a consideración nosotros sino que necesitamos un tiempo mínimo de estudio que de todos modos todos los puntos lo suben así adelante regidora ahí estaba primero adelante regidor bueno esto yo yo quiero entender que es un trámite de regularización no se no se necesita que autoricemos que trabaje obras públicas en la regularización esa o sea en la gestión o sea obras públicas ya de por sí es parte de su trabajo que tiene que hacer ver que estén en orden los fraccionamientos que es lo que tenemos que hacer nosotros aquí que con este proyecto pero ya en forma que nos presente para recibir la donación de esas calles verdad o sea es lo que tendríamos que hacer nosotros más que autorizar la gestión o sea yo creo que no hay inconveniente que autoricemos la recepción pero que sea en ese sentido verdad o sea ya la regularización si ya hablaron con los vecinos los vecinos están de acuerdo ya tenemos el levantamiento ya tenemos los planos nosotros solamente hay que autorizar la recepción y así es o sea entonces esa es parte por eso de este punto pues coincido con lo que han señalado no tenemos por qué autorizar nosotros eso simplemente que se haga y nos traigan ya para recibir la donación de esas calles adelante si gracias bueno yo también me sumo a lo que comenta el licenciado Ramón o sea no tenemos que iniciar y aprobar los inicios las gestiones para esto no simplemente cuando esté ya bien definido como en otros casos lo hemos hecho aquí se nos presentan entonces ya autorizamos al final tendría que entrar por el área con el arquitecto David si va a ser una donación anticipada o cómo se va a tomar si concuerdo perdón independientemente tendría aquí tendría que subir tienen razón cuando ya se vaya a escriturar digamos de esa forma el licenciado bueno pues entonces que quede como informativo y ya lo pasamos al área correspondiente estoy de acuerdo adelante regidor yo nada más tengo bueno se puede considerar dentro del mismo punto barrio y me gustaría regidor encargarle o conocer cuál es el criterio para la selección de las calles que se están realizando en obra pública porque bueno sabemos la deficiencia de las calles y de repente vemos calles aquí calles allá de diferente material de diferente intervención entonces sí me gustaría saber si hay un banco de necesidades si se está priorizando quién está decidiendo cómo están decidiendo petición de quién o sea sí creo que es parte del orden que hay que darle es que se esté invirtiendo de una manera correcta y la otra es por qué no más calles ayer me tocó estar en el pipón ojalá puedan darse una vuelta al pipón a pesar de que tenemos campeones nacionales corriendo participando a nivel internacional no había luz la pista está desbaratada no hay pista las escaleras échense una vuelta hay que invertirle también a los espacios públicos es lo que yo pondría sobre la mesa muy bien gracias en el punto en el primer punto que toca le haré llegar la información en lo particular si está de acuerdo y en el caso del pipón pues yo voy seguido a llevar a mi hijo a jugar fútbol entonces conozco las condiciones actuales de la unidad y comentarle que hace dos meses tuvimos el presidente municipal su servidor y gente de involucrada en el deporte haciendo un recorrido le hicieron la misma solicitud para rehabilitar esa unidad deportiva digo eso de primera mano porque estuve ahí presente entonces pero con todo gusto en los puntos ¿algún otro punto vario? pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 12 clausura es cuanto muchas gracias siendo las 10 horas con 49 minutos del día 11 de noviembre del 2022 damos por terminados los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que pasen excelente día gracias a todos gracias a todos